Alrededor de las 17.30 horas tomamos conocimiento por un llamado del Hospital Local del 9 de Julio a la Comisaría de Mujer, donde tiene intervención por el ingreso de una persona de sexo masculino, más joven de edad, con hemorragmas. Como inmediata, la persona de la Comisaría toma el instituto y se interroga el hospital local y toma intervención, se interroga la situación de lo que estaba pasando. Y automáticamente se da aviso a la asociación fiscal de dejar de desinteresar de lo medio. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo, Comisario? Estaría un momento de violencia. Lo que agilita el sábado es un momento de todo. En este caso, si interviene violencia, es la Comisaría de Mujer. Siempre, por el respaldo y trabajo un poco más. Por la Comuna y la Comisaría de Mujer de la Estación. ¿Qué pasó concretamente en el lugar donde se encontraron? No, teníamos, a tomar intervención, como les decía recién, una mujer femenina de mayor edad. Cuando tenía hemorragia, con el abdomen, con el rumbazo, con el niño y una perdida de la habitación de un brazo de 4 o 5 meses. Comisario, ¿el agresor ya tendría algunas denuncias en su contra por este tipo de hecho? ¿Y era una persona que practicaba un deporte tipo kickboxing? ¿Es así? Era gobernador, Mateo. Estamos chequeando, una persona que tiene que tener en cuenta que es muy reciente, estamos chequeando mucha información. Así que, mira, practicaba, practicaba un deporte. ¿Y había denuncias en su contra? Había denuncias en su momento. Había estado demolado acá el año pasado por resistencia a la autoridad. Alojado en primera instancia en la Comisaría de Ludinay. Posteriormente fue rodado a la Fiscalía de Mercedes, donde declaró y luego recuperó la libertad. ¿Esa resistencia a la autoridad era por este hecho? ¿Por estas denuncias, me refiero a la violencia de género? Exactamente, todo eso fue lo mismo. De ahí, bueno, intervino, en este caso, el Poder Paz, una perimetral, una perimetral que, bueno, el día 21 de marzo y, bueno, hasta los primeros meses de este año, ¿no? Más precisamente en mayo. No estaba en vigencia, actualmente él no tenía ninguna perimetral. ¿El agresor vivía con la víctima? Estaba bien en vigencia, estaba 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 en vigencia de 24 años. ¿Qué tipo de lesiones son las que recibió atento a que conocía de golpe, siendo boxeador y de artes marciales? El tipo de lesión que recibió la víctima, ¿me entiendes? Sí, correcto, sí. Eh, recibió golpe, sino que es en los vasos, eh, y tenía también lesiones en el útero. Lo que produjo a la víctima de golpe es posteriormente el crecimiento de la víctima. Información extraoficial, eh, se dice que la mujer cursaba un embarazo de cinco meses. Sí, sí, estaba estando en el embarazo de tres, cuatro, cinco meses, bueno, en el cual lo que le produjo fue una moraje interna que, bueno, falleció el bebé, ¿no? Eh, posteriormente fallece la víctima de la raíz de los golpes. ¿Qué edad tenía la mujer? La mujer tenía veinticuatro, veintinueve años. En relación al imputado, ¿dónde se encuentra, en qué momento, que es Juan Mercedes ya? El imputado está arrojado en el estacamento Bayborrita, que depende de la Policía Comunal de Gran Vemonte, y el día de mañana él comparecerá a la Fiscalía Número 6 de Mercedes para recibir la declaración testimonial e indagatoria en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Bueno, la carátula tiene varios agravantes, ¿no? Eh, sí, bueno, es un homicidio calificado, lo agraba el vínculo que tenía el diputado con la víctima, y en concurso real con el agua con aguanto. Eh, con la raíz de los golpes recibidos, levantamiento, también el embarazo, y el homicidio, por supuesto, recibido, de que no se sujeta a la víctima. ¿Su comisario? ¿A qué lugar fallece y a qué lugar fallece? La víctima fallece en el hospital acá a Julio de Beria, alrededor de las 20 horas. Bien. Comisario Inspector Gustavo Quimegüencho, bueno, ha mantenido reunión con la familia de la víctima, ¿qué le ha podido decir al respecto? No, nosotros en ese momento nos pegamos a la familia, empezamos a trabajar, y bueno, le hicimos un relevamiento y tuvimos que tomar, bueno, volviendo al hecho en sí, el primer momento que comamos conocimientos, dice la noticia de la Fiscalía, se hace presente un personal doctor Arcaño Luis, titular de la Fiscalía 6, con su secretaria y personal de la Asociación de la Fiscalía de la Academia de Mercurio, bueno, en forma conjunta con ellos, se empezó a trabajar con testimonios, todo al entorno de la familia, para poder calificar bien la situación. La víctima salió corriendo a pedir ayuda, fue encontrada en un pasillo, adentro, ¿dónde lo encontró? No, estaba en la víctima, estaba en la casa de una familia, perdón, la víctima, la víctima, confundo con el diputado, la víctima pide ayuda, llama a un familiar directo, quien el mismo hace llamado a los vecinos sucesos y la ambulancia. ¿A qué hora fue aproximadamente eso? Estamos hablando de las 10, de las pasadas a las horas media, de las 13 horas. ¿El agresor fue detenido en el momento o cómo se logró? Al momento de tomar conocimiento a los pocos... ¿De la agresión o del fallecimiento de la víctima? No, 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 fue aprendido al momento de tomar intervención en personal policial, del llamado del hospital, donde pide intervención policial, dando, comunicando en suceso, ¿no?, del ingreso de la... ¿En la víctima? En la víctima, bueno, empezamos a actuar de forma inmediata con personal del GTO acá de la estación, personal de la Comisión de la Mujer y personal de la SUD de Ibra. Comisario, si bien es una decisión del juzgado y de la fiscalía, ¿se conoce dónde puede quedar alojado el imputado? No, no, eso ya, una vez que se ha escuchado, si quede clara, después, bueno, ya nosotros pedimos un grupo al ministerio, bueno, en un momento siempre colaboró y, bueno... Comisario, inspector, el que me voy, bueno, se tiene conocimiento que en las jornadas de hoy familiares y amigos de la víctima realizarían una marcha pidiendo justicia. ¿Se tiene conocimiento esta policía y, de ser así, qué garantías le brindaría esta policía a esa marcha? Sí, tenemos conocimiento que hoy a partir de las 16 horas va a haber una situación acá en la Plaza de Grano. Ya la policía está con conocimiento, igual se está trabajando en eso, de ganar el servicio para brindar la seguridad a toda la ciudadanía y, bueno, estar presente. Comisario Grisa, ¿le puede caber la figura del doble homicidio atento al embarazo? Sí, sí, eso, bueno, todo en materia de investigación, todavía está muy reciente. Hay que esperar los resultados de que se está practicando la autopsia en este momento para que la justicia determine, digamos, la recalculación de agarrar el techo, ¿no? ¿Qué igual se ha realizado? Se está llevando a cabo en un cuerpo médico de Chilicolm, de Chilicolm, de Chilicolm, de Chilicolm.